Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, hoy tenemos un invitado, está con nosotros Fabián Balaco. Primero, muy buenos días, Fabián. Buenos días, Eli, y muchas gracias por la invitación. Por favor, por favor. Bueno, queremos comentarles una novedad, porque, bueno, todos lo conocemos a él más en el sector de educación, tal vez no en el marco de lo educativo, como consejero escolar. Pero bueno, en este caso tenemos que presentarlo como guía de turismo, ¿sí? Bueno, contanos un poco cómo inicia esta idea. Bueno, buenos días a todos y todas. En realidad, guía de turismo, no porque es un... Pero sí, coordinar temas que tienen que ver con el turismo local, con el turismo rural. Bien. Hoy estamos teniendo una propuesta, un emprendimiento que surgió del ámbito familiar, que es Viajes Lehuel. Nosotros viajamos mucho, sobre todo a partir de la pandemia, a distintos lugares, parajes, ex-parajes, localidades del partido de Salto y partidos vecinos. Y eso nos fue dando, digo, hablo en plural por la familia, ¿no? Nos fue dando distintos conocimientos, también, bueno, mi participación en el museo y todo lo relacionado con la historia local. Distintos conocimientos, digo, de la historia y también de lugares de bellezas y atractivos naturales que tenemos tan cerca. Y que muchas veces, cuando nosotros publicábamos o yo publicaba en las redes, mucha gente de Salto, que vivió toda la vida acá, que me decía, no conocía. Che, esto está tan cerca. Así que, bueno, hemos formado un emprendimiento turístico que se llama Viajes Lehuel. Tenemos una plaquita de lo que es, digamos, la propaganda de Viajes Lehuel, que tiene varias cuentas chiquititas. Esa, perfecto. Ahí tenemos, por ejemplo, uno de los recorridos, ¿sí? Sí. Ese es el tercer recorrido, el tercer viaje que vamos a realizar este domingo 15 de septiembre. Perfecto. La propuesta nuestra son paseos rurales. Un paseo de un día, de día domingo, que se inicia a las 9.30 de la mañana en la terminal de Salto. Y el regreso es aproximadamente a las 19.00, 19.30. Perfecto. Y durante esa jornada de domingo visitamos distintos lugares. En este caso, de este domingo 15, vamos a empezar por Colonia al Rincón. Sí. Por el Maguay, ahí en la desembocadura del Saladillo Grande con el río Salto. Y al mediodía vamos a estar llegando todo por tierra, en este caso, hacemos mucho kilometraje en tierra, a la localidad de La Invencible. Bien. Entonces, este paseo rural o estos paseos rurales incluyen el traslado, todos los movimientos de todo el recorrido, el almuerzo en un restaurante de campo. Hemos visitado, por ejemplo, Don Pascual en La Invencible. También tenemos imágenes de esos recorridos que la gente, la verdad, que se ve muy contenta, ¿no? Sí, muy contenta. Y de eso se trata. Miren lo que es eso. Espectacular. Por ejemplo, estamos en el restaurante La Estación de Inés Indar, o sea que incluimos el almuerzo en un restaurante de campo, una merienda en algún establecimiento rural. Por ejemplo, el domingo 18, en el segundo viaje, 18 de agosto, fuimos a la estancia El Carmen del Partido de Rojas, hicimos una visita, la propietaria nos recibió, nos hizo toda una visita guiada del establecimiento. Y finalmente merendamos, una merienda de campo. Excelente. Así que entonces es almuerzo, merienda, ahí estamos merendando en la estancia El Carmen. Y, por supuesto, a través de mi coordinación les cuento un poco la historia de cada lugar. Exacto. Los principales sitios, la parte también geográfica y de naturaleza que tenemos a nuestros ojos. Ahí estamos, por ejemplo, en las cascadas de La Vigía, un lugar muy lindo que queda en el Partido de Rojas. Bueno, distintas alternativas que nos brinda nuestra zona. Bueno, me encanta. Y esto inicia entonces cuando, me contabas anteriormente, ¿inicia como una idea familiar? Esto inició, sí, como una idea familiar. Le tengo que agradecer a Mariana, mi señora, que siempre está ahí empujando la iniciativa. A Candela Balá, con mi hija, que hace el diseño gráfico, estas placas que vemos. Muy bien. Yo no las podría hacer, las hace ella. Excelente. Y con esta idea preparé siete circuitos, siete recorridos, todos distintos, a desarrollarse durante siete domingos de acá a fin de año. Y va por el segundo. El segundo. El tercero va a ser ahora el 15 de septiembre. Todos los circuitos son distintos, como decíamos. Vamos por distintos lugares, almorzamos en un lugar distinto, merendamos en un establecimiento rural distinto. Todo tiene alguna alternativa distinta. Hay gente que quiere hacerlos todos, algunos se enganchan más con un destino que con otro. Bueno, eso por supuesto. Exacto, exacto. Bueno, Fabián, contanos qué dice la gente al respecto, porque estas imágenes que veíamos son de las redes sociales. Así es. Bueno, que, bueno, pudimos obtener esas imágenes. ¿Qué dice la gente? ¿Qué cantidad de gente aproximadamente es la que va a cada viaje, por ejemplo? Y los contingentes van entre 20 y 30 personas. Mucho. La gente está muy, muy contenta con la propuesta. Todos coinciden en que es algo inédito, que no había habido en salto una propuesta de este tipo. Y la verdad que los contingentes son muy activos, se interactúa mucho. No es que yo doy la parte histórica o de guiada, si se quiere, y todo el mundo escucha y nadie dice nada. No, cada uno tiene para aportar, lo aporta, porque entre todos aprendemos. Surge mucho en este, el tema de, en este paraje o en este ex paraje rural. Yo viví tantos años, acá vivía mi abuela, acá vivieron mis padres, acá íbamos a visitar a mis tíos, por acá estaba tal cosa, por acá la otra. Y en ese intercambio aprendemos todo, que es lo más interesante de estos viajes. Exacto. Y empiezan a mantener un poco vivo lo que es la cultura de cada pueblo, de cada paraje, ¿verdad? Así es, así es. Esto que me decías, Fabián, es interesante porque vos lo hacés, bueno, es un emprendimiento, pero bueno, lo hacés, me contabas afuera de cámara, estando ya jubilado de lo que es la educación, y es un poco que lo hacés, no por una cuestión económica, que no viene mal, obviamente, pero quiero decir, lo hacías más por gusto, por placer. Sí, sí, absolutamente. Me gusta mucho la historia local y de los alrededores, que tanto tienen que ver con Salto. Hemos pasado ya varias veces al partido de Rojas, tenemos previsto pasarnos a Chacabuco y visitar Los Ángeles, que en algún momento, antes del 1940, fue partido de Salto, a Recifes. La verdad que disfruto mucho, y la gente que nos acompaña, los pasajeros, veo que también, de redescubrir lugares, inclusive conocer lugares que por ahí no conocíamos. Ese contacto con la naturaleza y con un turismo tan próximo, porque entre ida y vuelta hacemos no más de 100, 120 kilómetros como mucho, y ya hacemos un circuito totalmente interesante para la gente. Exacto. Bueno, y en épocas de tanta red social, y de tanto tal vez estar encerrados entre la digitalización, ¿esto es un escape absoluto? Bueno, eso es muy bueno lo que decís, vos sabés que en muy poco, por supuesto, todos llevamos los celulares, claro, pero es un nivel de desenchufe, de desenganche de lo cotidiano, es pasar un domingo totalmente distinto, los distintos contingentes se llevan muy bien, la gente toma mate, se convida a galletitas, se charla de todo, además de estar muy enchufado en cada lugar que visitamos, su historia, su potencialidad, la parte natural, la parte geográfica, Claro, me encanta. Me contabas también que no hubo anteriormente algo así local. Claro, hay alternativas de turismo regional, pero así centradas en el partido de Salto y en la parte rural, yo no conozco, por ahí estoy diciendo algo que no es, si alguna vez existió, por supuesto, uno... Claro, no, yo creo que tal vez en algún momento se habría hecho, pero... Sí, hay grupos de ciclistas, grupos también gente que corre y que cada vez más buscan alternativas de caminos rurales para esa actividad, bueno, en este caso haríamos lo mismo, pero no corremos ni andamos en bici, nos llevan en una combi, cómodos, bajamos, conocemos, caminamos también, porque se camina, hay que ir predispuesto a caminar, no grandes distancias, pero sí poder hacer 400, 500 metros para un lugar, volver, eso sí es parte del paseo rural que proponemos. En la propuesta del 15 no estuvieron en Verdier, ¿estuvieron en alguno de los otros viajes o van a estar? En Verdier vamos a estar el cuarto viaje que vamos a hacer en octubre, ya que está adelanto los destinos. Me gusta, me gusta, sí. Empezamos por las cuatro puertas, un ex paraje que ya no existe más, camino a Inés Indar, pasamos por Inés Indar y almorzamos, ahí vamos a volver a almorzar en el restaurante La Estación de Óscar Bolognese, y luego vamos a Coronel Isleño, todo por tierra, Coronel Isleño, Monroe, y terminamos a la tarde en Verdier conociendo los principales lugares de la localidad y merendando en una quinta, en un emprendimiento de allí de Verdier. ¿Ese viaje cuándo va a ser? No tenemos totalmente definida la fecha, pero es entre el 13 y el 20 de octubre. Vamos a ver cuál de las dos. Esto que decías es muy bueno, porque si ya hay mucha gente, como los números que nos dijiste anteriormente, para el momento de primavera-verano va a ser peor, porque además los domingos. O mejor. O sea, peor es peor, sí, sí, o mejor, exactamente. Pero digo, los domingos no hay mucho más para hacer, sobre todo los que estamos acá en la ciudad, y es una excelente propuesta. Sí, el tiempo lindo, por ahora tuvimos suerte, porque claro, si hubiese lluvia, caminos rurales, tenemos que posponer. Por ahora, los dos viajes que hicimos, el tiempo nos jugó bien dentro del que estamos en invierno. Claro, lógico. Pero claro, en un clima más amigable, inclusive vamos a poder extender un poquito el horario, por ahí salir un poquito más tarde, pero quedarnos hasta las 20 horas o 20, 30. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. Vimos allí mucha gente entonces muy, pero muy contenta. Y la placa tiene también el precio, que hay que decirlo, que es muy accesible, ¿no? Sí, el precio va variando. Este precio, 40 mil pesos, es el valor por persona para este tercer viaje del 15 de septiembre. Ahora, lo que hay que saber es que esto incluye todo, absolutamente todo. El almuerzo en el restaurante de campo con bebidas sin alcohol incluidas, con el postre incluido, por supuesto, la merienda de campo, la coordinación, la guía, si se quiere. Sí, el transporte, además. El transporte de todos esos 100, 120 kilómetros. En ese valor está incluido todo. Perfecto. Hay algún, puede pasar que un próximo viaje esté un poquito arriba, un poquito abajo, porque no es que, depende de los precios en ese momento de cada lugar que visitamos también y cada servicio que a nosotros nos prestan y que nosotros a su vez prestamos. Exacto. Y bueno, hay que decir también que, bueno, con los precios que se están manejando en la actualidad, en nuestro país en general, digo, es muy accesible. Sí, tratamos de bajar lo máximo posible los costos y que el tema es que esa posibilidad te la da el hecho que sea un contingente turístico. Exacto. Si uno va individualmente con su familia, estos costos no se consiguen. No, no, totalmente, totalmente. Exactamente. Por ejemplo, y cuando van así, van grupos de amigas, de amigos, así, se van como contando, porque esto también hizo paz a veces, ¿no? Que se cuentan entre ellas. Sí, sí, generalmente hay grupos de tres, cuatro personas. En el momento de almorzar se juntan de a cuatro, entonces por afinidad. Hay gente de todas las edades. Más gente mayor, es cierto, pero también hay jóvenes. Sí, 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 vemos ahí. Sí, sí, cuanto más variado y más experiencias se puedan compartir y demás, mejor. Exacto, exacto. Bueno, me encanta esto, Fabián. ¿Y qué dice la gente? ¿De qué conversa? ¿Hablan de la actualidad? ¿Hablan del país? ¿O hablan de cualquier otro tema? No, no, no. ¿Se distraen, digamos? Se distraen, se distraen y la mayor parte del tiempo... Es lo que más se está necesitando. Claro, y sí, seguro. La mayor parte del tiempo es conversar sobre cada lugar al que vamos. Exacto. Yo hablo bastante, vamos a decir la verdad, respecto... Me gusta dar la mayor información posible antes de cada viaje. Si bien tengo conocimiento, uno estudia, no es que va y confía en lo que conoce, estudia sobre cada lugar al que visita y se habla mucho de eso, de experiencias personales, familiares, de cada lugar y después sí, el almuerzo es más distendido y más cada grupo habla sus cosas. Seguro, seguro. Y esto que decías, ¿no? Bueno, estudio para poder explicar. Ya venís, además del palo de la educación, me imagino que eso hace que sea todo más simple, tal vez, ¿no? Sí, no me cuesta, pero hay una dedicación que tiene que estar. Si uno quiere brindar lo mejor, no se puede quedar en conozco dos o tres datos y los estiro y ya está. No, hay que... Profundizar. Profundizar. Profundizar, siempre se decía en el ambiente docente del cual provengo que para explicar un puntito en el pizarrón hay que conocer todo el pizarrón, hay que estudiar por demás. Exacto, exacto. Fabián, ¿hay cupo para anotarnos para este 15 de septiembre? Sí, sí, sí. Ya empezaron a anotarse en el día de ayer, lunes, que fue el día que lanzamos el viaje, pero sí, sí, hay cupo. Lo que yo recomiendo es no dormirse, no digo que ya tenga que ser, recién es la primera semana, pero me ha pasado de que un día antes, dos días antes del viaje me preguntan y bueno, ya ahí es más difícil. Es más difícil porque claro, ¿hay un cupo limitado entonces? Hay un cupo limitado, lo podemos manejar, podemos adosar algún otro vehículo. En el viaje anterior, además de una combi, fue un vehículo particular de una familia que fue en su vehículo. Bueno, podemos inventar algo, pero siempre sabiendo que hay un momento que no hay más lugar. Claro, claro. Hablarnos del teléfono donde podemos contactarnos para poder obtener un lugar. En mi celular, sin ningún problema, es 2474-680809, lo que yo pido es que sea a través de WhatsApp, para agilizar, más simple, pero después si alguien necesita un llamado para más detalles, tampoco hay inconveniente. Ok, ok. Y a ver, háblanos un poquito más del tema del recorrido, que me encantó este, porque claro, ya está preparadito este. El 15 de septiembre arrancamos por Colonia al Rincón, recorremos lo que fue el casco de la estancia y la ex Escuela 25. De ahí nos vamos por... ¿Todavía funciona? No, no, no. ¿Ya no funciona? La escuela no, no, de hace muchos años, la del 79. No, eso está, pero está entera la construcción como para recorrer. No, Colonia al Rincón, para que me ubiquen tiempo y espacio. Son 6 kilómetros de la ciudad de Salto, desde la entrada al camping. Es donde se hizo el cartelito de entrada. Exacto, con los 75 años hay una cantidad de gente ex rinconeros, muy activos, que mantienen viva la presencia, la historia del lugar. De ahí vamos, atravesamos el puente que está cerquita del molino quemado a 200 metros, y paramos en el Maguay para conocer la desembocadura del Saladillo, el puente adoquinado y la desembocadura del Saladillo Grande en el río. Finalmente, al mediodía, llegamos a La Invencible, recorremos las principales construcciones, los principales sitios, y vamos a almorzar en el restaurante La Invencible Ok, que tiene parrillada libre, con opción a pastas. Bueno, ahí se puede ver la opción de pastas. Y a la tarde nos vamos al balneario de la Ernestina, tan hablado, tan conocido, un balneario rural que existió en la época, en las décadas del 60, 70 y 80. Vemos los restos que quedan del balneario, y también una zona de pequeños desniveles o pequeñas cascadas, que poca gente lo conoce, que está a 200 metros del puente de la Ernestina. Y finalmente vamos a la horqueta del Arroyo Dulce, o también mal llamada Horqueta de Unter, que es donde desemboca el Arroyo Dulce en nuestro río, y cambia de nombre Río Rojas por Río Salto. Y finalmente, a la tarde, terminamos con la merienda y la visita guiada al campo El Jagüel, que eso queda en el partido de Rojas, entre las localidades de Guido Espano y Unter, y recorremos un poquito Guido Espano, el paso del río Rojas por la localidad. Ahora, ese campo, El Jagüel, la propietaria Isabel Dastolto Latansi, nació en Salto y vivió sus primeros años en Salto, y tiene familiares acá, entonces nos hemos contactado y nos ha ofrecido su establecimiento para este servicio. Me encantó, me encanta, hermoso. Entonces, ya saben todos, 15 de septiembre, entonces vamos a retirar el teléfono, Fabián. Sí, 680809. Exacto, ahí está, para ya tener su lugar, hay cupos todavía, así que, como bien decía Fabián, no se duerman, aprovechen estos lindos viajes locales, que la verdad que, como bien decía Fabián, bueno, desconectan un poco, ¿no? Uno la pasa bien, un domingo entero, allí recorriendo. ¿Forma de pago, por ejemplo? Forma de pago puede ser por transferencia, puede ser efectivo, nos ponemos de acuerdo, en Salto nos conocemos, se habla, yo tengo que ir a una casa, o vienen a mi casa, lo que dé seguridad y posibilidades a cada persona, eso se charla. Podríamos decir entonces que no estás cumpliendo ninguna tarea como funcionario público en la actualidad. No, 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 en la actualidad no, sí estoy en el Consejo Liberante como concejal suplente, cada vez que se produce alguna suplencia en Unión por la Patria entro como concejal suplente, pero no, 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 no tengo ningún cargo municipal y esto es una iniciativa puramente privada, un emprendimiento familiar turístico. Bien, 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 bien. Y si, digo, como ha sido funcionario y estando todavía, ¿no?, ligado mucho a la educación, si me tenés que dar una mirada general de la actualidad en la política. Uy, este, bueno, sí, no, digo uy porque no son momentos complejos desde lo nacional. Sí, claro. Donde, lamentablemente, estamos viviendo una recesión en términos económicos muy importante, de la mano de una desocupación que empieza a ser también preocupante y bueno, muchas veces es difícil, es difícil mantener, no se cree en la obra, desde las esferas nacionales, en la obra pública y demás. Eso es un tema, ¿no? Es un tema porque se ha criticado mucho la presencia del Estado en nuestras comunidades, pero hay situaciones donde si el Estado Nacional no invierte es muy, muy difícil sostener el progreso de una comunidad, ¿no? Yo lo veo con mucha preocupación. Es un momento difícil donde entiendo que para este municipio y para cualquier municipio, para este intendente y para cualquier intendente de la provincia de Buenos Aires, sea del signo que sea, es difícil sostener las finanzas municipales y intentar aspirar un poquito más que los servicios básicos, digamos, con esta situación nacional, ¿no? Y a nivel provincial, bueno, el que esté Axel Kicillof en la gobernación es un, podríamos decir, una ventaja. Sí, por supuesto, pero con algunas limitaciones que todo viene de lo nacional, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que, a ver, yo no quiero entrar en, no era la intención de entrar en polémicas, pero sería muy distinta la situación actual, y esto lo digo con total honestidad, franqueza, es lo que pienso, es totalmente discutible, es una opinión personal, pero sería muy, muy distinto si la gobernación y la intendencia fuera del signo político que hoy gobierna nacionalmente, estoy convencido que se haría el 10% de lo que hoy se hace. Vos estás, sobre todo, más ligado a lo que es la parte educativa, ¿no? Me decías que sos, bueno, suplente a veces como consejero escolar. Como concejal. Perdón, como concejal, entonces, bueno, también eso, ¿no? Hace que tengas tal vez más conocimiento en la educación en la actualidad, que hubo algunas cuestiones allí que se discutieron en un momento con respecto a la financiación o no de las universidades, no se armó allí. Es más, aquí en nuestra ciudad también hubo una marcha que fue multitudinaria. Para lo que es alto, digamos, fue sorprendente. Fue muy importante, es muy importante que la sociedad participe, se exprese y que determinadas cuestiones como la educación, como la universidad pública, los salarios del personal docente y no docente de las universidades, porque las universidades no son cáscaras vacías, es muy importante que se pongan arriba de la mesa y se digan con algunas cuestiones, no. En algunas cuestiones la motosierra no debería accionarse. Exacto. También hablábamos de lo que es, hablando de turismo, ¿no? Que vos estás ahora como metido en este tema, también es un tema interesante, un tema lindo y un tema importante. Si bien, como bien decías vos, bueno, hay otros temas que son más importantes, como la salud, la seguridad, etc. Pero bueno, también como queda bastante desdibujado, como vos decías, por ejemplo, cuando hablamos de obras a nivel nacional, cuando hablamos de educación, parece que la motosierra, cuando hablamos... Hay muchos temas todavía y vos siendo jubilado también, otro tema que está candente justo ahora, luego de que se haya... Que la ley se votó a favor por amplia mayoría de la nueva fórmula jubilatoria, pero el presidente de la nación dice que va a vetar la ley. Digo, todos temas que, bueno, que un poco, un poco no, bastante preocupan a la sociedad, ¿verdad? Sí, preocupan mucho. Vos como jubilado, además, ¿cómo lo ves a eso? Sí, no, ahí sí, yo, bueno, estoy jubilado por el IPS, pero hay cierta, hay una obstinación, digamos, del gobierno nacional, y bueno, yo creo que no nos lleva a un buen desenlace, ojalá que me equivoque, por supuesto, pero yo lo veo con mucha preocupación, con mucha preocupación. Exacto, bueno, vamos a salir de este tema que por ahí no era el tema principal, queremos volver a repetir entonces sobre estos viajes que estás haciendo a nivel local, turismo local, nos encanta, nos distrae, nos hace bien la naturaleza, estar en contacto con ella, así que contanos vos, Fabián, el próximo viaje. Bueno, el próximo viaje, el tercer viaje de viajes Lehuel, es el domingo 15 de septiembre, se sale a las 9.30 de la terminal, se regresa alrededor de las 19, el transporte, el almuerzo, la merienda, la guía, están incluidas en esta propuesta, vamos al Rincón, al Maguay, a la Invencible, a la Ernestina, y terminamos en Guido Espano, en el Partido de Rojas, en un campo, el valor por persona es de 40.000 pesos, incluyendo todas estas cosas que decimos, y se pueden comunicar a mi WhatsApp 680809. Bueno, no se pierdan entonces la oportunidad de pasar un domingo diferente, un domingo lindo, un domingo además en compañía, porque claro, como bien decías vos, se hacen ahí grupitos, van conversando, aparte se van conociendo, qué mejor que conocer gente todo el tiempo, además somos seres sociales, así que de eso se trata. Una hermosa propuesta, realmente hermosa propuesta. Bueno, muchas gracias. Así que, bueno, Fabián, te felicitamos, a vos, a tu familia, sobre todo también, que está bancando todo esto, así que, bueno, y esperemos que, bueno, para el verano tengamos más viajes y, bueno, podamos volver a hablar y que nos cuentes cuál fue la repercusión o la devolución que tenés de la gente, ¿no? Que siempre es lo que nos va allí controlando un poco las opiniones. Así que, Fabián, muchísimas, pero muchísimas gracias. Reiteramos entonces, 15 de septiembre, no se olviden, ya pueden anotarse, mandar su WhatsApp al número de teléfono de Fabián para poder ser parte de este viaje, de este turismo local y, bueno, de pasar un lindo domingo. Muchísimas gracias, Eli, los esperamos a todos. Excelente, nosotros nos vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida. ¡Gracias!